Perdón ¿Quién? Sí, 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 me la voy a poner la inyección me la voy a poner todavía, pero me la voy a poner, me la voy a poner la inyección Ok Hello Hello Buenas Sí Oye, pues ya en el programa tuyo se acabaron los atracos ¿Dónde hubo atracos? Sí Si no me llega no puedo pasar Ya se acabaron los atracos en el programa tuyo Yo no sé Si no me llega Si los camarógrafos a mí no me los trago, imagínese Si sucede un atracos, llámame Que yo voy a cubrirlo No, mamá, se ve que general está ahí No, tú no quieres chimear, va No, chime usted Los atracos que pasen por aquí Pero si no va a imaginar Hello, buenas Hello Hola, hola Sí, hola Sí Es para preguntarle, basado a esta vacuna ¿De cuántos años hay que vacuna? Es de las personas mayores de edad Ya personas mayores de edad, bien avanzadas Perdón ¿De cuántos años? Tiene que consultar Tiene que consultar, verdad Yo me imagino que usted mayor de edad ya puede vacunarse Prácticamente de los 50 para allá, 40, no sé Hago por ahí Hello Bueno, déjame ver Hello Hello? Ay Dios mío lo que pasa? Hello? 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 Bueno ahora se ha congestionado Vamos a hablar el ti primero, espérate Espérate Vamos a hablar el ti primero Espérate Vamos a hablar el ti primero, espérate ¿Quién te atempera? ¿Eh? Nada. ¿Quién te atempera? Vamos a hablar aquí primero, espérate. Espérate. Vamos a hablar aquí. Bueno. Más calor, Javier. Hello. Sí, venme hablando. Dímelo. Somos residentes. Bien. Bien, bien, bien. Oye, Hernando. Yo quiero que cuando tú te pongas la vacuna, me des las filmaciones. Yo quiero meter la cara también cuando tú... Está bien. Yo no tengo miedo a eso. Yo no tengo miedo a eso. Yo no tengo... ¿Te lo prometas? Yo no le tengo miedo. No, no. ¿Tú no tienes miedo? No, 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 no. Yo no creo que tú tengas miedo, no. No, yo no tengo miedo a eso, no. Pondrá inyecciones. Nunca le he temido a eso. Yo no le temo a eso, nada. Está bien. Ok. ¿Qué? Hello. Buenas. ¿Cómo está usted? Javier Checo, presidente de la Federación de Estadística en Santiago. Oh, Javier Checo. ¿Cómo está usted, hermano? Estamos bien, Holandito, estamos bien. Ok. Aprovecho, aprovechando tu programa que es bien visto aquí en la ciudad de Santiago, nosotros como Federación, como Estadística, le damos las gracias, sinceramente, a Dios, que fue a este gran general que tenemos aquí en Santiago, Alberto Ten, y este equipo que tiene ahí de trabajadores, de policías, que ya que estos asesinos, que lamentablemente, la alegría a su familia ya no la van a tener, porque se dieron un ser humano. Pero sí sabemos que, con este trabajo de la policía, ya estos individuos, estos asesinos, ya no van a estar en la calle. Nosotros ahora esperamos, en Dios, que la Fiscalía haga su trabajo, porque esto es la que es en Santiago, especialmente, la policía hace su trabajo, hace su labor, y en la justicia, en la Fiscalía, se ponen débil. Nosotros esperamos que en este caso, esos, los cinco que cayeron, que están ahí involucrados, en la ciudad, sobre esta chica, compañeros, que son 30 años que queremos, nosotros como Federación, damos adquirimiento a este caso en Santiago. Ok, gracias a este caso. Ok. Hello. Bueno, yo me llamo Reyes, es un placer, a ver, que estoy desprecio a usted, a usted, a una persona que me senta muy, muy, muy bien representada. Que sea un bello cariño, mi nombre es Rafael González, de corazón. Pero yo le voy a decir algo, usted es un hombre muy decente, muy decente. Pero yo le voy a decir algo de la pandemia, para... Oye, la vacuna está peligrosa, nadie quiere poner, yo me la pongo, y yo estoy hablando, ¿sí? Mi nombre es Rafael González, de alguien, nada, ese cara aquí... Está bien. ¿Ya terminamos o no? ¿Ya terminamos o no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!